y quiero hablarles este domingo de de uno de los mayores milagros de la biblia porque él es un dios de milagro el dios de ayer es el dios de hoy y dios sigue haciendo milagros entonces quiero invitarlos le hemos puesto al mensaje el tema del mensaje se llama no temas avanza amén ahí están mis notas tuve que someterme a mi pastor israel que me dijo tienes que hacer las notas si usted las quiere ver las notas así no tiene que estar con el celular escribiendo verdad porque imagino cuando está con el celular está viendo la nota escribiendo la nota entonces vamos al libro de la palabra dice no temas avanza diga conmigo no temas diga avanza vamos al libro de éxodo capítulo 14 versículo 10 éxodo capítulo 14 versículo 10 leo la palabra en el nombre del señor dice así cuando faraón se hubo acercado los hijos de israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ello por lo que los hijos de israel temieron en gran manera diga conmigo gran manera y clamaron a jehová y dijeron a moisés no habían sepulcros en egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de egipto no es esto lo que te hablábamos en egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto moisés dijo al pueblo no temai diga conmigo no temai está firme y ve la salvación que jehová hará hoy con vosotros cuánto dice conmigo hoy mañana no me sirve diga hoy hoy quiero ver la salvación del señor porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos diga al que está a su lado tranquilo entonces jehová dijo a moisés porque clamas a mí día los hijos de israel que marchen y tú y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de israel por en medio del mar en seco cuánta de un aplauso al señor por esta palabra dios bendiga su palabra cuando israel sale de egipto a través de la dirección de moisés la escritura dice que israel sale literalmente despojaron a los egipcios salieron con oro salieron con plata con ropa salieron realmente bendecidos de egipto entonces pero faraón y aquí vemos a dios metido en el asunto dios endurece el corazón del faraón porque porque dios se quiere glorificar en el desierto dios te quiere enseñar en esta mañana como dios se glorifica en el desierto que significa desierto soledad tristeza que significa desierto donde no hay fructificación no hay multiplicación pero dios quiere enseñarnos como enfrentar mi desierto mucha gente que viene a la iglesia que vive en soledad que vive en problemas dificultades metido en el hoyo de la desesperación metidos en verdadero desierto y el primer problema que israel tiene que enfrentar la primera crisis que tiene que enfrentar israel es en el desierto la primera crisis es en el desierto el primer problema es en el desierto siempre el desierto va va a simbolizar problemas dificultades entonces la pregunta es como logro avanzar en medio del desierto cuando las cosas no veo lo que yo quiero ver no alcanzo lo que quiero alcanzar entonces la pregunta es como avanzo en el desierto diga conmigo necesito a moisés dígalo fuerte necesito un pastor necesito un hombre de dios que me vaya guiando en el desierto la gente se aila en el desierto la gente se aparta hacia el desierto pero aún en el desierto necesitamos a moisés para que nos dé una palabra para que nos guíe cuál es el camino cuál es el camino correcto por el cual usted y yo tenemos que caminar la Biblia dice cuando Faraón se hubo acercado Faraón y su ejército se calcula que habían 3 millones de israelitas ahí en el desierto aparentemente sin protección se lo quiero decir con todo mi corazón aparentemente sin protección porque viene Faraón con toda su gente de a caballo sus carros 600 carros toda la elite de Egipto viene detrás de Israel y uno de los errores de Satanás cuando te persigue es que piensas que no tienes protección chao me voy nadie entendió eso el error de Satanás cuando te persigue es que tú no tienes protección Jorge en inglés ¿cómo se diría protección? auxilio protección uno de los problemas y los errores del diablo de Satanás es que cuando él te persigue piensa que estás solo piensa que estás sola ahora ¿qué tiene Israel? Israel tiene un líder un pastor por eso Satanás odia al pastor porque el pastor tiene una palabra y es la palabra que tú necesitas y es la palabra que yo necesito entonces cuando Faraón y todo su ejército viene piensa que Israel está sin protección le tengo le tengo una buena noticia caerán mil y diez mil a su diestra a usted no le tocará aunque andemos en valle de sombra y de muerte no temeremos mal alguno ¿cuántos lo creen? el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diga conmigo no estoy solo no estoy sola aún en el desierto Dios te cuida aún en el desierto Dios te ayuda aún en el desierto Él está ahí para decirte avanza no temas avanza en medio del desierto pareciera que no se pudiera avanzar en el desierto pareciera que no se puede correr en el desierto pero a través de esta palabra usted y yo podemos entender que tú y yo podemos avanzar en el desierto porque no solo tenemos la protección del eterno sino que servimos a un Dios grande y poderoso extraordinario grande es el Señor Amén ahora a Israel le pasa lo que nos pasa a nosotros Israel cuando ve el ejército entra en pánico Israel entra en pánico diga conmigo entra en pánico los israelitas vieron que la fuerza que venía persiguiéndolo no solo era enorme y poderosa sino también unida perfectamente organizada y eso los sorprendía a ellos ellos no veían salida esto atemorizó al pueblo de Israel esto atemorizó al pueblo de Israel entonces Israel entra en pánico entonces cuando usted y yo quedamos sin trabajo cuando tenemos problemas cuando aparece una enfermedad tú y yo generalmente entramos en pánico entonces la pregunta es cómo avanzo en medio del desierto cómo avanzo en medio de mi soledad la Biblia dice que clamaron a Jehová vamos al libro de Éxodo capítulo 14 versículo 10 y cuando Faraón se va acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos he aquí los egipcios venían tras ellos ¿dónde venían? delante de ellos al lado o atrás atrás Diego amigo atrás por eso no te preocupes cuando te persiguen pero si yo estoy así mirando lógicamente que me voy a atemorizar pero si yo avanzo en el nombre del Señor la Biblia dice mirame a mí todos los términos de la tierra independiente que vengan los enemigos lo voy a mirarlo a Él a Jesucristo Rey de Reyes Señor de los Señores y en medio de este pánico la Biblia dice que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová temieron y clamaron a quién a Jehová un grupo se acercó a la oración en los momentos de peligro clamaron clamaron a Jehová versículo siguiente y dijeron a Bises no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? un grupo se aferra a la oración en los momentos de peligro pero otros sintieron tanto miedo que se arrepintieron de haber dejado Egipto hubo un grupo que no perdió la fe en Dios porque ellos clamaron al Señor pero si hubo un grupo que perdió la fe en Moisés llegando a pensar que él había actuado por su propia iniciativa el peligro al que se enfrentaban estaba en el desierto Faraón y su ejército introducen la primera crisis dentro del pueblo de Israel Egipto el miedo provoca la protesta la libertad es riesgosa la libertad se gana y se defiende en el peligro en medio del riesgo desean la seguridad de la esclavitud la escritura dice conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre el miedo provoca la protesta porque mucha gente vive en esclavitud porque la libertad es un riesgo y la libertad se gana y se defiende en el peligro repito la libertad se gana y se defiende en el peligro en medio del riesgo ellos desean volver a Egipto pero Dios tranquiliza al pueblo vamos al libro al versículo 12 dice así no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera a servir a los egipcios que nos que morir nosotros en el desierto han pasado 100 años que ellos fueron esclavos en Egipto hablan como esclavos tienen mentalidad de esclavo por eso no podían enfrentar aunque eran muchos los israelitas pero la mentalidad de esclavos los disminuía ellos no podían luchar no podían pelear aunque ellos eran mucho más que el ejército de faraón literalmente la mentalidad de esclavo no lo dejaba avanzar no lo dejaba avanzar por eso no es tan fácil alguien tiene que reempujarte o empujarte alguien tiene que inspirarte alguien tiene que decirte avanza alguien alguien tiene que motivarte alguien tiene que incentivarte por eso necesitamos a un pastor necesitamos un Moisés que siempre nos esté diciendo avanza aunque sea en el desierto pero no te detenga que los problemas no te detengan que las dificultades no te detengan que la crisis no te detenga que la enfermedad no te detenga irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla de la palabra del Señor las lágrimas no te detienen las lágrimas no te detienen somos de los que avanzamos con lágrimas ¿cuántos lo creen hermano? ¡eh! versículo 13 ¿cuánto dicen conmigo? no soy esclavo vamos dígalo fuerte porque tiene que declararlo porque uno puede ser esclavo de pornografía uno puede ser esclavo del pecado uno puede ser esclavo de mil cosas ¿cuánto dicen conmigo? no soy esclavo no soy esclavo tengo la libertad de Cristo soy nueva criatura las cosas viejas pasaron he aquí son ellas nuevas todas las cosas y disfruto de la bendición de Dios miren lo que dice la palabra Dios tranquiliza al pueblo y Moisés dijo al pueblo número uno diga conmigo número uno no temáis número dos está firme número tres ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros número cuatro porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis número cinco Jehová peleará por vosotros y la última y vosotros estaréis tranquilos como estaremos estaremos tranquilos una mentalidad de esclavo los condiciona a temer y a obedecer a sus amos egipcio los incapacita para luchar Moisés en el literal está diciendo mantengan la calma y esperar en silencio la intervención de Dios voy a decir lo que dice mi pastor Israel a más de alguien le estoy hablando guarde silencio deje que él pelee por usted no la embarre la va a embarrar si se mete usted deje que él pelee por usted usted esté tranquila usted esté tranquilo conozca un Dios poderoso conozca un Dios que tiene cuidado de nosotros conozca un Dios que tiene ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defiende tranquila tranquilo dile que está a tu lado tranquilo el cuanto se llama el Claudio siempre me dice tranquilo tranquilo es bíblico Claudio tranquilo y cuando él me dice tranquilo yo me altero cuando están recibiendo esta palabra la pregunta es cómo salgo de mi desierto porque todos vivimos desiertos si hay alguien aquí que diga chaparros yo nunca he pasado en desierto todos de una o de otra manera vivimos desierto si usted me pregunta a mí yo todo esto desierto de la soledad cuanto Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilo me encanta tranquilo vamos al libro de Isaías 30 15 Isaías 30 15 mire lo que dice Isaías 30 15 porque así dice Jehová el Señor el Santo de Israel en descanso en reposo seréis salvo en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisiste o sea Dios quiere que tú y yo tengamos una vida cristiana de descanso de reposo seremos salvo en quietud y en confianza será vuestra fortaleza será nuestra fortaleza pero no quisimos no quisiste entonces Dios quiere que tú y yo aprendamos a descansar en Él a confiar en Él los que confían en el Señor no serán avergonzados pero aquí hay un problema versículo 16 vamos al volvamos rápidamente veo un problema versículo 15 porque así dice Jehová entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen Moisés empezó a clamar a Dios con todo con todo el pueblo y eso es lo que tú y yo sabemos exclamar en medio de las dificultades exclamar en medio de las crisis exclamar siempre enseñamos a orar a Dios la oración es poderosa pero hay momentos en que tú y yo no tenemos que orar sino que tenemos que avanzar el temor que tengo que te has pasado la vida solo orando pero sin avanzar y llevamos años en el evangelio en el mismo lugar en la misma parte en el mismo trabajo y somos gente de oración pero no avanzamos Moisés le dice al pueblo que Jehová peleará por vosotros y que ellos deberían estar tranquilos pero Dios le dice a Moisés ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? una versión dice ¿y tú por qué me pides ayuda? mejor ordenalo a los israelitas seguir adelante otra versión dice ¿a qué vienen esos gritos? ordena a que marchen la acción avanza hacia adelante para afrontar el límite extremo del peligro y allí se mostrará la gloria de Dios entonces si yo veo el problema yo veo la dificultad la 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 crisis me anula me frena me detiene no me deja avanzar el problema no me deja avanzar pero Dios quiere llevarme al límite Dios te quiere llevar al límite porque es en el límite donde Él se glorifica Él no se glorifica a medio camino Él se glorifica cuando tú le crees a Él cuando tú avanzas porque clamai a mí sino que dile al pueblo que que marche el Salmo 84 7 dice irán de poder en poder y verán a Dios en Sion una versión dice mientras más avanzan más fuerzas tienen y cuando llegan a tu templo te contemplan a ti el Dios verdadero otra versión ellos se harán cada vez más fuerte y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén que simboliza el templo entonces cada vez que vengo martes a la iglesia jueves a la iglesia domingo a la iglesia me hago fuerte me hago fuerte cuando vengo martes a la iglesia jueves a la iglesia domingo a la iglesia me hago fuerte y voy a caminar de poder en poder voy a avanzar de poder en poder porque lo que me da la fuerza es estar aquí en el templo cuando entro por los atrios con acción de gracia con alabanza el estar aquí sentado pareciera que fuera algo innecesario pero la palabra de Dios no volverá vacía Dios te va a hacer avanzar en medio de tu desierto ¿cuántos lo creen hermano? ¡eh! ¡avanza! ¿por qué clamas a mí? ahora que Israel está en peligro no es momento de orar todo tiene su tiempo hay momentos de oración la mañana es algo gloriosa la oración de la mañana tú en la mañana deshaces la obra del diablo tú en la mañana rompes las maquinaciones de Satanás tú en la mañana oras y toda estrategia del diablo que tengan ese día en contra de ti tú la deshaces en el nombre poderoso de Jesucristo y te cubres con la sangre de Cristo entonces tienes todo el día para avanzar para avanzar y no que en medio del mediodía voy a orar porque oramos al mediodía o en la tarde cuando viene el problema porque no oramos en la mañana la mañana te da convicción la mañana te da convicción el rey David decía de mañana oirá mi voz de mañana me presentaré delante de él y esperaré esperaré el milagro esperaré la favor esperaré la gracia esperaré la misericordia esperaré que firmen los papeles que necesito cuando tú oras en la mañana tú andas en el día tranquilo van a haber problemas van a haber dificultades pero no serán mayores que tu convicción en la mañana romper todo lo que Satanás ha preparado en contra de nosotros nuevas son cada mañana su misericordia cada vez que abro los ojos digo gracias señor por tu misericordia porque esta misericordia serán suficientes para este día voy a avanzar aunque esté en el desierto voy a correr aunque esté en el desierto y aunque aparezcan problemas nunca el problema será más grande que el Dios que sirvo por qué clama a mí por qué clamas como si la situación en la que te encuentra el pueblo de Israel fuera tu responsabilidad de mí de mí depende salvar a la nación por tanto ordénale que avancen y yo me encargaré de salvarlos lo único que tenían que hacer era avanzar y esto es avanzar hay realidad de problemas pero Dios me está diciendo avanza hay obstáculos pero Dios me dice avanza esto es avanzar no me paro no me detengo pero generalmente el problema te detiene lleva años ya detenido con el mismo problema entonces es momento de avanzar es momento de avanzar Jesús lo dijo pisaremos serpiente hoy haremos escorpión nada nos hará daño pero tenemos que avanzar y este año 2024 Dios quiere que tú y yo avancemos porque se le ordena a Israel y a Moisés que no oren sino que avancen en medio del peligro porque Él quiere ejercer sus atributos Él quiere ejercer su poder Él quiere manifestarse de una manera gloriosa Él quiere hacer cosas extraordinarias Él quiere hacer cosas que ojo no vio cosas que tu oído jamás han oído cosas que jamás han subido a tu corazón son las cosas que Dios quiere hacer tú y yo venimos de Egipto venimos con una mentalidad de esclavo pero Dios te trae al reino de Dios Dios te trae al reino de Dios donde Él es rey de reyes y señor de los señores y nos hizo reyes y sacerdotes para Él tú tienes que cambiar la mentalidad de esclavo a una mentalidad de reino a una mentalidad de conquista a una mentalidad de avanzar de correr porque hay un potencial en mí porque hay un potencial en mí en ti que Dios quiere desarrollarlo Dios quiere desarrollar un potencial en ti y para eso tienes que avanzar ya tengo un local de zapatillo ahora tengo un local de poleras si les gustan mis poleras voy a poner un local de poleras no broma dile al que está a tu lado avanza pero pone cara de avance avanza ya avanza segunda de pedro 1 19 vamos a segunda de pedro 1 19 segunda de pedro 1 19 tenemos también la palabra profética más tenemos la palabra profética más lo voy a decir acá tenemos la palabra profética más tenemos la palabra profética más segura lo voy a decir acá tenemos diga conmigo tenemos diga conmigo la tengo tenemos la palabra más segura tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar es oscuro y eso es lo que hace la palabra de Dios en medio de la oscuridad de nuestra vida Dios te alumbra de su luz tomamos de su luz de su gracia tomamos gracia de su favor nos llenamos del favor y la Biblia dice que en medio de tu oscuridad Él te da una palabra y la palabra es avanza en medio de tu desierto en medio de tu oscuridad en medio de tus problemas en medio de tu enfermedad cree la oración de fe sana al enfermo sana al enfermo créelo hace bien en estar aquí en la iglesia le ha agradado al Señor hacerte bien mirarte escogerte y amarte porque vosotros no me elegiste a mí yo elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y esos frutos permanezcan Dios te eligió para amargarte la vida o para bendecirte para ayudarte a ser bien tenís que estar atento tenís que estar atento este año 2024 favor y gracia continua no de vez en cuando por eso voy a estar atento el lunes voy a estar atento el martes voy a estar atento el miércoles voy a estar atento el jueves el viernes el sábado y el domingo voy a vivir atento voy a ser diligente voy a ser rápido tenemos la palabra profética más segura no dudamos de su palabra Dios le dice a Moisés porque clama a mí dile al pueblo que marche porque es momento de marchar es momento de avanzar independiente de lo que pasa en el mundo independiente de lo que pase en Chile los problemas y las dificultades esto es reino esto es reino y Él es nuestro Rey y Él tiene cuidado de nosotros Él tiene cuidado de nosotros Él tiene cuidado de nosotros no se afanen por el día de mañana como se afanan los gentiles los que no creen en Dios en qué comeremos qué vestiremos y qué beberemos porque vuestro Padre Celestial sabe que vosotros tenéis necesidad de todas esas cosas Él lo sabe que tú tienes necesidad de todas esas cosas entonces no te afanes confía en Él avanza 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 voy a gritar quiero quiero que me haga la atención cuando cuente usted te diga avanza declárelo no lo piense declárelo no sé en qué está ahí estancado frenado parado detenido empane en inglés parado entonces cuando cuente usted te dice avanza no estoy diciendo que te diga avanza no avanza como diciendo que está tu lado avanza somos templo del Espíritu Santo el Espíritu de Dios el que se movía sobre las aguas y cuando la tierra estaba desordenada y vacía el mismo Espíritu Santo de Dios está en nosotros Jesús lo dijo les conviene que me vaya enviaré al Consolador al Espíritu de verdad Él los va a guiar Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia están preparados para decir avanza ¿cuántos creen que algo se va a mover? en el reino espiritual no es necesario que usted lo vea decir no, no vi que se movió nada bienaventurados los que no vieron ni creyeron y Dios te ha traído una iglesia que cree que cree no vemos nada pero lo creemos todos están preparados cuando cuente tres avanza avanza ¿amén? uno, dos, tres avanza 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 no te detenga que nada te frene que nada te detenga que nada te frene que nada te detenga en la guerra espiritual enseñamos que tenemos que conocer al enemigo que tenemos que conocer al enemigo y a veces nos enfocamos tanto en el enemigo que no lo conocemos a él que sabemos más del enemigo que de su grandeza de su gloria de su poder de su bendición del poder que Dios tiene para su iglesia él me lo dijo algunos meses atrás él me dijo tú me sirves por temor yo dije ¿qué? pero quiero que me sirvas por amor entonces nosotros venimos a la iglesia por temor porque somos evangélicos pero no lo amamos entonces venimos a la iglesia por una cuestión religiosa pero no estamos interesados en conocerlo a él la primera crisis en el desierto fue con Egipto con el faraón la primera crisis y murmuraron y hablaron mal la mentalidad de esclavo mejor no era servirle a los egipcios que suba el coro por favor acaso no era mejor y Dios pasó por alto esa crítica y le dijo al pueblo que marchara en el Nuevo Testamento el primer problema en el capítulo 6 la murmuración el primer problema en la iglesia del Nuevo Testamento no fue la murmuración fue el dinero en el capítulo 5 Ananía y Zafira pero en el capítulo 6 el problema de la murmuración Satanás sabe que cuando murmuramos criticamos nos frenamos paramos nos detenemos porque la palabra murmuración provoca falta de temor cuando yo hablo mal de alguien es porque no tengo temor a Dios y el principio de la sabiduría es el temor a Dios hay un potencial en ti para hacer cosas extraordinarias tenemos también la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atento yo un día llegué a los 22 años por primera vez una iglesia evangélica mi mamá no era evangélica mi papá no era evangélico nadie no era evangélico y nunca más salí de la iglesia nunca me descarríe nunca nunca un mes sin ir a la iglesia nunca porque aquí es donde recibo fuerza aquí es donde yo voy de poder en poder de gloria en gloria por eso usted me ve como un muchacho de 30 años este es mi Jerusalén esta es misión aquí recibo la fuerza aquí recibo la gracia aquí recibo la autoridad aleluya eh quiero orar no sé lo que te tiene parado detenido la Biblia dice que un profeta se conoce por lo que dice se cumple no es solo un buen deseo de mi corazón que también es un buen deseo de mi corazón como pastor pero si hay algo que te tiene frenado si hay algo que que nos detiene que nos tiene tirado metido en un desierto esta palabra la fe viene por abrir la palabra y yo siento en mi corazón que Dios va a empujarte no reempujar empujar te va a hacer así Dios te va a meter en la tierra que fluye leche y miel te va a meter porque mi mentalidad de esclavo por sí mismo no tengo la capacidad para hacerlo entonces Dios nos mete mira el que está a tu lado y dile Dios nos mete en la tierra que fluye leche y miel entonces quiero orar quiero pedirle al Señor que se destrabe la Biblia dice que todo lo que uno ata aquí abajo se ata arriba y todo lo que uno desata aquí abajo se desata arriba de los cielos entonces quiero que haga así conmigo como que algo se va a desata ahora tiene que creerlo esto es para el que cree ¿verdad? esto es para el que cree algo así en su espíritu algo tiene que desatarse para que usted pueda avanzar porque si no no avanza si no no avanza entonces quiero que ore conmigo repita esta oración ¿amén? ¿están preparados? ¿están preparados? Jorge amén ore conmigo Señor Jesús quiero darte gracia tu palabra es fiel y verdadera tu eres soberano no de algunas cosas tu eres soberano de todas las cosas de todas las cosas y en el nombre de Jesús nombre que está por sobre todo nombre he predicado tu palabra con todo mi corazón y yo te pido en esta hora fuerzas del cielo yo he venido a Sion yo he venido a Jerusalén yo he subido a mi Jerusalén es aquí donde recibo poder es aquí donde recibo es aquí donde recibo fuerza irán de gloria en gloria de poder en poder irán de gloria en gloria irán de poder en poder seremos como la luz de la aurora que avanza hasta que el día es perfecto hemos sido llamados para avanzar pero hay algo que me detiene hay algo que me frena hay algo que me tiene inmovilizado hoy estoy en mi desierto las cosas no me resultan lo he intentado una y otra y otra y otra vez y no pasa nada pero a contar de esta palabra avanza a contar de esta palabra ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo que marche dile al pueblo que marche dile que avance a pesar de la circunstancia aunque vean el peligro aunque vean el peligro avanza en el nombre poderoso de Jesús yo te pido en esta hora lléname de tu poder lléname de tu unción lléname de tu gracia ahora mismo para la gloria de tu nombre hay una presencia de Dios hay una presencia para desatar para destrabar para destrabar en el nombre poderoso de Jesús hay una unción en esta mañana para destrabar para destrabar para hacerte libre para luchar por tu libertad en el nombre de Jesús yo declaro en esta mañana a los que nos están viendo por las redes sociales los que nos están viendo por la televisión los que nos están viendo por la televisión por los que nos están escuchando a través de la radio el Señor te dice avanza 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 avanza